Cualcomán, Michoacán, se registró esta tarde de lunes. Todavía estábamos sin censura cuando se registró este sismo. El movimiento telúrico ocurrió justo en el día que se conmemoran los trágicos eventos ocurridos un 19 de septiembre, primero en 1985, después en 2017. En su cuenta de Twitter, el Servicio Sismológico Nacional informó que el fenómeno ocurrió alrededor de las 13 horas con 5 minutos, la una de la tarde con 5 minutos, casi una hora después de que se llevara a cabo el simulacro nacional a propósito de los grandes terremotos que ha sufrido México en estas fechas, fue a las 12 con 19. En su reporte preliminar, el sismológico precisó que la magnitud era de 6.8, que fue lo que dijo en principio el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver y escuchar el primer reporte del presidente en patios de Palacio Nacional. Vamos compañera, vamos Adriana, a ver y escuchar el primer reporte del presidente desde los patios de Palacio Nacional. Es un sismo de 6.8 según el sismológico nacional, cuyo epicentro está en Cualcomán, Michoacán, a 59 kilómetros al sur de Colima. Vamos a empezar a recoger información, decíamos de todo corazón que no haya pasado nada grave. Bueno, pues ahí fue el primer reporte del presidente. Como le decía, el sismológico precisó en ese momento que la magnitud era de 6.8. Sin embargo, después se dio a conocer que había sido de mayor intensidad, de 7.4. Y más tarde se actualizó a 7.7 este sismo al sur de Cualcomán, Michoacán, ocurrido a las 13.5. Unos minutos después de que comenzara a temblar el presidente Andrés Manuel López Obrador, como usted lo veía, dijo que se esperaba que no hubiera afectaciones mayores por este nuevo sismo. Hasta el momento hay una víctima mortal que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador reportó a través de sus redes y que a su vez le informó el secretario de Marina. Hay daños materiales a causa del sismo. Las autoridades refirieron que la persona que murió fue por la caída de una barda en un centro comercial en Manzanillo, Colima. Así también lo confirmó Indira Vizcaíno, la gobernadora de aquel estado. Se reportó el colapso de un gimnasio ubicado en un centro comercial en Manzanillo, mientras que en Michoacán ha dejado hasta el momento grietas y daños en templos, viviendas y comercios de la localidad. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la morenista Claudia Sheinbaum, informó la activación de las alertas sísmicas a causa del temblor que se percibió la tarde de este lunes con la finalidad de evaluar la situación. Se desplegaron cinco helicópteros Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta capital. También precisó que se estaba atendiendo la emergencia desde el C5 con el Comité de Emergencia, incluidos elementos de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Marina y el Heroico Cuerpo de Bomberos. Estamos al pendiente de más información para ustedes. Y fíjese cómo son las cosas. Temprano, muy temprano el presidente...